¿Qué tal mi gente? Acusan a Rocío Carrasco de ser la causante de la cancelación de Sábado. Vamos a ver un artículo de Sport que habla sobre este tema. Y bueno, todos, muchos pensamos, y creo que en el canal muchos hemos, en los comentarios, leo, vale, y muchos pensamos lo mismo, ¿no? Que todo viene desde ahí, desde ese documental, dicho ese documental en contra de Antonio Abiflores, en el cual pues se permitieron muchas cosas sobre, entre otras cosas, que no hubiera un debate, ¿no? Que no hubiera una defensa de Antonio Abiflores que él pudiera responder, ese despido a la postre nulo, en fin, todas estas cositas que ya sabéis, ese falso feminismo, esa operación de luz, ese, todo, todo, ¿no? Se han hecho tantas cosas mal, pero bueno, mi gente, vamos a reaccionar este artículo, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, que además vais a ver que cambia de color, y aparte tenéis que comprobar, porque YouTube de vez en cuando como que quita y elimina si hace tiempo, o por errores, ¿no? Os quita la suscripción, así que comprobadla, por favor, ¿vale? Dais like y campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo, ¿vale? En un principio de mañana deciros que viene Francisco, ¿vale? En torno a las 8 de la tarde, jueves en torno a las 8 de la tarde, podría estar con nosotros, así que bueno, lo voy avanzando para que lo vayáis teniendo en cuenta. Bueno, ¿para qué lo quito? Bueno, mi gente, acusan a Rocío Barrasco de ser la responsable de la cancelación de Sálvame. Desde 2009, Sálvame se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y seguido por las tardes, pero ahora definitivamente ha llegado a su final. El próximo viernes 16 de junio se emitirá el último programa y a partir de este día desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. Varios colaboradores han acusado a Rocío Carrasco de ser la responsable de la cancelación de Sálvame. Uno de ellos ha sido su exmarido, Antonio David Flores. El malagueño es uno de los enemigos del programa. Incluso Mediaset le impuso el veto de que la cadena no hablara nunca más de él. Bueno, hay que recordar que no solamente fue de él, sino que también de la propia Rocío Carrasco y de muchísimos más, ¿no? Como Kiko Rivera o Bárbara Rey. Antonio David hizo un directo a través de sus redes sociales en el que criticó al programa y se alegraba de su cancelación. El día 16 de junio, si necesito palabras textuales, prometo que estaré aquí con una botella de champán. Hoy voy de negro precisamente por ellos porque me despidieron hace más de un año y medio y tarde. Pero ellos también van a caer. El malagueño también aprovechó para remeter contra la hija de Rocío Jurado, el responsable de toda esa pérdida de audiencia ha sido vuestro caballo de Troya, la fábrica de la tele y el documental de Rocío Carrasco. Otro de los que ha señalado a Rocío Carrasco como responsable del cierre del programa ha sido Jesús Manuel Ruiz. El ex colaborador de la fábrica de la tele comentó que todo empezó cuando hubo reivindicaciones políticas emitidas en pleno directo. Bueno, yo creo que esto lo hemos hablado muchísimas veces. La política ha estado muy sumergida también en Telecinco y esto al final ha hecho que se le quite neutralidad, objetividad a un programa de televisión. Yo creo que aquí no se debería haber permitido meter la política dentro de un programa, sobre todo del corazón, del cotillo, que no tiene nada que ver. Entonces, digamos que hacer propaganda, hacer, digamos, que uno o dos partidos políticos estén haciendo propaganda a costa de la televisión en un programa del cotilleo, ¿a cambio de qué? También nos lo preguntamos, pero bueno. La politización de un programa de entretenimiento defendió a las pancartas de la izquierda y extrema izquierda con una crítica feroz a Isabel Ayuso. Además, añadió, meses después, llegó Rocío Carrasco con su docu-serio cuento. Desde el 22 de marzo de 2021, Sálvame fue otra cosa, por donde pisa la hija de la más grande, no crece la hierba, no, no, eso lo hemos comprobado, lo hemos ratificado. No es lo único, y es que a través de las redes sociales también se han podido ver comentarios en los que acusan a la hija de Rocío Jurado de haber contribuido a cerrar Sálvame. Lo único bueno, dice esta seguidora de Twitter, que ha hecho bien en su vida, Rocío Carrasco, ayudará a que Sálvame desaparezca. Otra que dice, Sálvame, con la docu-seria de Rocío Carrasco, la audiencia televisiva, ha respondido a cambiar de cadena y dejar de verlo, de ahí su fracaso. Bueno, sois muchos los que me habéis comentado. Enrique, yo llevo seis meses sin ver Telecinco, yo llevo un año y medio, yo nada más que estoy en YouTube, yo nada más que veo Antena 3, un programa de no sé qué, y YouTube. Yo llevo un año y medio, yo llevo dos años, y cada vez sois más. Y todavía me sorprendo cuando hay gente que me dice que tan solo llevan tres meses sin verlo, como que se han dado cuenta, a lo mejor más tarde o yo qué sé, y que bueno, que llevan tres meses en YouTube solamente. Bueno, pues, esto significa que sigue siendo bueno para la plataforma, para todos nosotros, y para ser algún día competencia de la televisión, porque creo que al menos, algunos, no todos, eso sí, esto es como la televisión, igual que hay un Sálvame, aquí en YouTube, pues hay de todo, pero sí que es cierto que intentamos ir de frente, ¿no? Sálvame murió por culpa de Rocío Carrasco, la verdad que son muchísimos y variopintos los comentarios que se hacen en torno a esto, y bueno, la acusación creo que es objetiva, creo que es objetiva la acusación que se le hace a Rocío Carrasco en torno a esa cancelación del documental, recordar también que luego estuvo en Televisión Española, y si la contratasen en Televisión Española, en cualquier programa, acabaría también terminando, ¿no? Recordar que casualmente, no sé si llamarlo Karma o lo que sea, pero Díaz de Tele fue llegar ella, y cuatro o cinco semanas después, cancelación de Díaz de Tele de Julia Otero, ahí lo dejo, no sé, no sé, no sé, pero sinceramente, como bien decía ahí una tuitera, por donde que pasa ella, no vuelve a crecer la hierba, y creo que lleva totalmente la razón, en cuanto a Antonio y a Biflores, no pude ver el directo, comenté un poquito una noticia que vi, no sabía exactamente estas palabras, tampoco me impresionan, sé más o menos cómo piensa, y cómo actúa, y cómo últimamente ha comentado todas estas cositas, y bueno, lo del champán me ha sorprendido, no sabía lo del champán, pero bueno, evidentemente, pues estaremos ahí para verlo, a ver qué dice, y bueno, entiendo que, entiendo la acusación, por parte de tuiteros, de gente, de las personas, porque al final, creo que ha sido un programa, que ha hecho mucho daño, ya no solo a una familia, sino, es un poco de ver la injusticia, porque tú te sientes representado, cuando se le hace bullying, o moving en este caso, o bullying, a una persona, y se le despide injustamente, y todos hemos pasado, por alguna situación laboral, complicada, o hemos pasado por un pequeño bullying, algún día en nuestra vida, no digo algo continuado, espero que no, no todos nos haya pasado eso, pero sí que en algún momento, nos ha pasado algo, que entre dos ustedes están incordiados, entonces, este tipo de cositas, que todos hemos pasado alguna vez, las hemos visto reflejadas, en Antonio David Flores, en su familia, que se le ha hecho mucho daño, mucho daño, y evidentemente, pues ahí, hemos visto, que se estaba cometiendo una injusticia, lo hemos defendido, lo hemos apoyado, y a la postre, pues hemos visto que, gracias a que las redes sociales, se han movilizado, pues se ha podido acabar con Sálvame, si esto que le han hecho a Antonio David, hubiera sucedido hace 20 años, ¿creéis que a Antonio David, se le hubiera escuchado? No estaría YouTube, no estaría Twitter, no estaría Facebook, en fin, vale, si no os digo, no sé en qué año, nació Twitter, pero bueno, ya me entendéis, si no 20, 22 años, a lo que voy, si no fuese por las redes sociales, de hoy en día, lo que le ha sucedido a Antonio David, de que la gente al final supiera la verdad, de que todo es mentira, de que todo es un engaño, de que todo ha sido un negocio, redondo para Telecinco, que en su momento le sirvió, para la fábrica de la tele, si no fuese por las redes sociales, no hubiera sido lo mismo, todavía seguirían Sálvame haciendo lo que siguen haciendo hoy en día, pero gracias a las redes sociales que se han movilizado, a los medios digitales, que se han hecho eco de esas redes sociales, del descontento de la gente, es gracias a eso, cuando se ha podido atacar a la fábrica de la tele, y obligarla y forzarla a Mediaset, a que la quitara del medio, como así al final ha sido, así que bueno mi gente, dejad vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.